¡Ey! 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 Insistiendo no te has olvidado Aunque conmigo no te sé que me amas Miro tus ojos y sé que me extrañas Nunca podrás admitir que yo te hice feliz Tú te marchaste, me abandonaste y me dejaste sufriendo por ti No razonaste, te equivocaste y estás con alguien al que tú no amas Ven conmigo, te espera mi cama La habitación está igual como estaba Solo nos falta que vuelvas para ser feliz Vuelve a mi lado, vuelve que te amo Vuelve te extraño, me estás matando Olvidemos lo que ha pasado Que me muero de pena y dolor Vuelve a mi lado, vuelve que te amo Vuelve te extraño, me estás matando Vuelve te lo pido mi amor Que no puedo vivir sin tu amor Vuelve te extraño, me estás matando Vuelve te extraño, me estás matando Me quedé en el bar corazón Vuelve te extraño, me estás matando Tomando por vos corazón, cumbia Para ti mi amor, para ti mi amor Ayer cuando te vi, te quise saludar Y no me miraste Entonces, tomo de ti Que nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu adiós Como borrar Como borrar aquellas páginas del alma Y aquellas hojas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer Perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del abenico en que caminó Si no me da Ya te andas tus manos para andar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Ya ha pasado mucho tiempo Desea que en ti Si bien que te fuiste tú Yo hoy te veo Tan hermosa No has cambiado en nada Tú me miras Tú me miras a un sorbiente conmigo en tu cara Verte y no poder tenerte Ay, me dañas Ay, como quisiera revivir Y volver contigo a ser feliz Si al dejar no fue un acuerdo Y no fue por nada Te quiero Y trate mucho tiempo de ocultártelo Porque te quiero Me tiraba en la cama Y me imaginaba que estabas de nuevo He sufrido bastante por ser un cobarde Y no decir que te quiero Te quiero Que ni tú te imaginas cuando estoy sufriendo Porque te quiero Yo he llorado encerrado en mi cuarto en silencio Con mis recuerdos Yo hoy que te tengo enfrente No te lo perdete Ay, volvamos de nuevo Dime tú Que tiene el que yo no tenga Que cambie hasta el fin Si de mi lado tú te fuiste Para ser feliz Pero esta vez lo resultó Porque ese hombre es peor que yo Y yo no quiero seguir sufriendo Cada día más Sé que él te está destruyendo No lo aguantes más Yo quiero entrar en tu vida Y ser el protagonista De tus besos, tu amor, tus caricias De tus días Él no te dará lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir Yo te haré feliz Yo te haré feliz Él te dejará mi amor Yo te cuidaré Te respetaré Ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño Cuando despiertes sola en tu cama Seré tu abrigo Él no te dará lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir Yo te haré feliz Él te dejará mi amor Yo te cuidaré Yo te cuidaré Te respetaré Ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño Cuando despiertes sola en tu cama Seré tu abrigo Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda 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 Solo el silencio Que hace sallar La noche fría y larga La noche que no acaba Queda Queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se alejará Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Deje hablar Nada Nada Cumbia Para ti mi amor Para ti mi amor Para ti mi amor Pero no Pero no Tú me has humillado De mi Te digo no Te digo no Ya no te amo No insista No te aceptaré Ya no te extraño Y mira que injusta es la vida Hoy sufres como yo ya sufría Que poco duran las mentiras Y el engaño Y el engaño Y el engaño mi amor, te digo no, ya no te amo, no insista, no te aceptaré, ya no te extraño, y mira que justa es la vida, hoy suves como yo ya sufría, que poco duran las mentiras y el engaño, y el engaño, para las traicioneras, para las flores de la michina, los de mentes, los demonios, la solchito, y como es, y en que lugar se enamoro de ti, de donde es, ya que debiste tiempo libre, preguntale, porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que se ha robado todo Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre, luce tu sonrisa más normal, blanca, pero fría, como nieve Tu loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día Y mientras yo, me quedo sin ti, como un huracán, labios y febril, tanta pasión, tanta osadía Cumbia Cumbia O tu fuego de noche, nieve de día Cumbia Cumbia Hola chicas Tú tienes 15 años que lo vas a ver Tu corazón que grita, lo quiero Te miras al espejo, no te quieres ver La imagen te devuelve de primera vez Sol en tu cuarto llora Ay, le has prometido tu amor La noche es tan especial Momento sagrado de amor Lo quieres, lo quieres y Lo besas hasta morir Han pasado más de tres años y sigo esperándote Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer Pero tú no entiendes mi amor por mí Porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia de lloro en mi ventana Espero tu llegada Como te digo, niña, que muero de amor Y tú no me das nada Espero tu llegada Es una vaga que me rompe el corazón Eres más que todas las gotas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembra el corazón Cada una de las primaveras que siembra colores La dulce melodía del mar El invierno de verte llorar Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas de amar Eres más que todas las gotas de rubia que besan las flores Cada una de las primaveras que siembran colores La dulce melodía del mar, el invierno de verte llorar Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas de amar ¡Vamos todos! Sabes, eres mucho más que eso y además Quiero que tu vida sea mía, nada más Sabes, eres mucho más que eso y además Quiero que tu vida sea mía, nada más Golpeas la puerta de mi alma, vienes a mi vida sin explicación Despiertas en mí los sentidos que había perdido por un mal amor De pronto me traes la calma, curando medidas que dañan Abriendo de a poco esa puerta que había cerrado mi pobre corazón Es que de tanto haber sufrido, se murieron mis ganas con respecto al amor Dejé de lado ese camino, para ir por la vida solo y sin dolor El día que tú apareciste Es algo como que me dicen Y esta vez no voy a fallar, que vuelvo a creer en el amor Será difícil volver a creer, solo por ella yo lo intentaré Sacaré fuerza hasta adentro y sabré Que la esperanza ha vuelto a nacer Pondré de mí la mejor voluntad Para volver a amar Es tan sencillo volver a confiar Pero sé que ya lo va a lograr Corrar el daño que otra causó De así abrirme de nuevo al amor Seremos una persona los dos Voy a entregarte a ti Mi corazón Mi corazón Para ti mi amor Para ti mi amor Se separaron dos amantes Porque tal vez Porque tal vez Nos entendieron Dos corazones destrozados Para siempre Ya quedaron Ellos juraron Frente al alma Que ese amor perduraría Si no lo hacen Quedaría Dos amantes Dos amantes Muy frustrados ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está buscando Separarse Por ser tan solo Caprichosos Ninguno busca La solución La solución ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay un hijo Ya por medio No tratan de buscar Un arreglo Para salvar Su gran amor Su gran amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Que yo vuelva a recibirte Y otra vez a pedir Ya has vivido a tu ventanda Por no estar junto a mí ¿Por qué? 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 te quiero, lo siento pero estás en un error, fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, a amarme, un día fuiste todo para mí y ahora no puedo ni verte, verte. Para ti el amor, para ti el amor, esa vez fui yo. Mira, que injusta es la vida, volver a perderte de nuevo querida. Hoy sí fue mi culpa por no valorarte, como me decías, pusiste tu parte, yo no de mi parte, pues me la creía, y hoy estoy llorando por no tenerte aquí, yo sufro yo por ti. Noches y noches esperas, rogador de adiós que regreses aquí, y... Esta vez fui yo el que se ha equivocado, esta vez fui yo el que te ha descuidado, esta vez fui yo el que te ha sido infiel, creyendo que nunca lo ibas a saber, es que no olvidé el maldito pasado, porque no he podido superar tu engaño. Si te perdoné yo el que te ha descuidado, esta vez fui yo el que te ha descuidado, esta vez fui yo el que te ha descuidado, vuelve, porque te extraño y te amo, vuelve, y esta vez sí ya no habrá más traición. Me cuentas lo que dices por ahí, de que yo te hice sufrir, le agregas... Que resulta soy un gil, yo hoy te voy a subir, que pena que me dan tu nuevo amor, si tus labios solo me recuerdan. Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida, déjame intentar redimir lo nuestro, yo sé que a unirás más, mienteles a ellos. Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida, no todo fue así, como tú lo dices, también hubo un tiempo que fuimos... ¡Sigue! ¡Y las palmas arriba! Hola, ¿qué tal, cómo te va? Ay, este día o este noche, es bonita esa ciudad, para ir de vacaciones. Quiero tener la verdad, que es tan romántico y lujoso, como la publicidad, con esas playas de las fotos. ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! Y las palmas arriba, que es tan románticos, como todos los siglos, más pequeños que miraban susabaes. ¡Es que vamos! Mi soledad y yo te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Hoy pronto te esperamos, mi soledad y yo Después de tanto caminar, muy cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin vos Pero sin vos hay dolor, me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez que a mí te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Yo quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Yo quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Cumbia, para ti mi amor, traicionera, traicionera Al comienzo todo era perfecto, conocerte para mí Fue tan hermoso amor, que daba todo por ti Me enredaba con tus besos, tus caricias, las palabras que decías Todo te creía yo, pero que tonto fui Confiaba en tus palabras severas Y me charlabas como a un niño cualquiera Y ahora tú me dejas tan solo, sufriendo de amor Es por amor, es por amor, que sufro querida Es por tu amor, me destrozó la vida Es por tu amor, maldito amor Que hoy me dejas ayer en tu herida Es por amor, que sufro querida Es por tu amor, me destrozó la vida Es por tu amor, que hoy sufro yo Mi corazón hoy lo dejas llorando Por tu despedida Y la palma se arriba, y la palma se arriba Y yo sigo indiferente El último recrude lo que hay en el liceo Los chitos de verdín Para el pirata del ejército La cuadra es a Vicente Te pusiste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste la yo, no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Que tonto sido de que era te pasaste Yo te tenía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste ¿Lo te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Y ese grito El seba de cocina ese día Los de cuatro, el jugo de ella corría El puchero y el libertador Los cocheitos La briga y el loco de la luz Donante hacía un primer malo La sonrisa El piche locuro Te pusiste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste la yo, no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Que todo ha sido de que era te pasaste Yo te tenía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste ¿Lo te das cuenta que yo, 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 yo? Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Luciano, hermano Y las palmas arriba de todos Y las palmas arriba, cumbia Y la cumbia Para ti, mi amor Para ti, mi amor Creo en ti Creo en ti, mi amor Ya no importa cada noche que esperé En cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y en un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciende luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Llego en ti Y mi dolor Se quedó a kilómetros de atrás Mis fantasmas son Por fin Por fin Estar en paz Esta noche vamos a mi apartamento Donde ayer vivimos esos buenos tiempos Y recordaremos esas experiencias Y nos amaremos hasta que amanezca Ven disfrutemos la pasión Es lo que dicta el corazón Juntos tú y yo Y sube, sube, sube el calor De mi habitación Subo el calor Tú y yo Y sube, sube, sube el calor De mi habitación Oeo, oeo, oeo Oeo Cumbia, partible amor Esta noche Tengo ganas de llamarte Porque quiero volver a ser tu amante Si está bien o está mal Para mí no es importante Si me voy al cielo O al infierno por desearte Y aunque ya no estés conmigo Aunque estés comprometida No sería tan malo recordar ¿Y cómo te voy a olvidar? Donde hubo fuego, fuego Las enizas aún me queman ¿Y cómo te puedo olvidar? Porque tu fuego, fuego Aún me quema, me quema Cumbia Cumbia Para ti mi amor Para ti mi amor Para ti mi amor Es más claro Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me elevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Abrázame Despacito y sin censura Te desnudaré Vivamos el placer Apriétame Y tócame Locura total Locura total Hasta el amanecer Desinudos Disfrutando del placer Desinudos Como la primera vez Desinudos Dos cuerpos Que se aman Piel con piel Las palmas arriba Todos Las palmas arriba Que esta cumbia Esta feroz Bueno Los chab queries Los máximos Los misteriosos Y los cuales golem Nuestros La OJo Below Nuestra Nadie nunca se enterará Que en ese cuarto de hotel Que nos amamos Los dos Juntos al amanecer Y no le digas ganas A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos amamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar De ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión tendrá un secreto Dulce y miel El 21 Los fenómenos liceos La púlpida de Talcórdoba El loco pelado El loco chévere de Urquiza El león del primer mario de Tobacito La 33 de San Vicente La plaza de Parque República José Quintafrios El fondo de Villa Libertador Valorado ¡Una! Tú sufres por alguien Que no te merece Te dejo llorando Se ha ido feliz Tú le diste todo Te pago en el lodo Diciéndole a todos Que no te quería Y no volveré a mí Qué pena me dice Saber que aún no quieres Que lloras Que lloras, que sufres Y mueres por él Es el amor Es el amor Se nos escape en el aire Mira hacia adelante No te eches a morir Ya no llores Por buscarlo Deja que se vaya y ven Es el amor Es el amor Que no se escape en el aire Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Acá en mi casa Cumbia Para ti mi amor Para ti mi amor Eso Para el Ococheíto Los guachos de cadera Para el mundo de Villa Corina El Mauri y los fieles Ahí va Hoy decidí Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar De mis quimeras De la rutina De la vida que elegí Volarte de mis recuerdos Sería ideal Para vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Por mi tiempo Sin altaduras Que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense El mundo entero Será la soledad Mi calma Y mi consuelo Estás, estás, estás Bien buena Estás, estás, estás Re buena Estás, estás, estás Bien buena Estás, estás, estás Re buena Esa mujer que se devora Que vuelve loco A los hombres Oye miles de piropos O sea, donde quiera que va Con ese subcaminar Y ese meñar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Esclaman emocionados A qué mujer tan sabrosa Esa mujer sí está buena Estás, 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 estás Bien buena Estás, estás, estás Re buena Estás, estás, estás Bien buena Estás, estás, estás Re buena Para la flor tú, el querido de San Ignacio Los fenómenos del liceo, la patota de vía para el fondo de Malvina La riquísima, los discípulos Ramiro, la frascosa Para Rocío de Berlín Para el tatuado del guacho Para la navi, la tatuada de Anela Guacho, la 69 Las pecadoras Dicen la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente Que este amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y tu marido Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Y con las palmas arriba Las palmas arriba Para el amor fue de los hermanos Amor prohibido Vanillazo Cocina y oría Villa Libertador Guau, 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 Guau Nada para que vuelvas, que te va a traer Mal amor, tú pensaste que eras irreplazable Mal amor, mal amor Mal amor, me engañaste No voy a ceder, no volveré a buscarte Como lo hice ayer Mal amor, tú pensaste que eras insuperable Mal amor, mal amor Pero basta, que basta, si te manchas, si te vas Basta, que basta, si era tuyo mi corazón Basta, que basta, si te manchas, si te vas Basta, que basta, si era tuyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy a besarte en la boca Y a sacarte la ropa Ven, tócame, pésame, que esta noche la dedico a ti Hoy tengo fe y sé bien que tú quieres solo, solo mi sweet Me estás seduciendo corazón Me estás seduciendo corazón Toda la noche Toda la noche Sabes que me rindo a la tentación de amarte Toda la noche Toda la noche Acariciarte Toda la noche Toda la noche Dame tu swing Toda la noche Acariciarte Toda la noche Dame tu swing Toda la noche Venga Luciano Calderón con ese acordeón Los guachos de los plátanos Las violetas El fondo de los lagados Para el loco marcio de renacimiento El loco montero, la tercera audí Los perros beliceros, los chabones de la tercera Almirati Brown, los confundidos Toda la noche, toda la noche Toda la noche Dame tu fin Toda la noche Toda la noche Toda la noche Dame tu fin Toda la noche